¿Cuál fue la influencia de Aguilera? Cierto que la influencia de Aguilera fue determinante, porque las clases de Aguilera, todos estos compañeros de estudio en aquel momento, que hoy somos artistas, yo recuerdo que las esperábamos, esperábamos las conferencias de Aguilera, porque las conferencias de Aguilera te daban una visión del arquitecto como creador, del arquitecto como muchas veces más allá de la parte técnica y que se llevaba a lo artístico, a lo cultural, y evidentemente ejerció tremenda influencia sobre nosotros. Yo de hecho todavía cuando chateamos y eso por Facebook le digo maestro. Como para cualquier arquitecto es el entorno, y no solo el físico, en el que se desarrollan los seres humanos, él incluido, lo que capta el centro de la atención de Camilo, quien con su obra despliega un sinfín de sugerencias que se debaten entre la polisemia y la ambigüedad, teniendo como trasfondo la historia y la filosofía para elaborar depuradas conceptualizaciones y la universidad� fuente que el país la leyenda se debería a dejar de depositarõe. Gracias.